Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiPropteka y hoy nos toca mazo del suscriptor. Así que lo primero, antes de nada, es darle las gracias a Luis Gasco por mandarnos su baraja y además felicitarle porque ganó la encuesta a otros mazos que también se presentaron para esta edición del mazo del suscriptor. Así que nada, ¿qué es lo que nos manda Luis Gasco? ¿Y con qué ganó la votación? Pues ganó con una Selestia Tokens. Entonces, había otros mazos también muy interesantes, pero parece que queréis ver las Selestia Tokens. A partir de ahora, como ya estamos en una fecha muy cercana a la rotación de septiembre, momento en el cual a final de septiembre saldrá la nueva colección, el Trono del Drain. Bueno, no hay título oficial en español, pero seguramente sea ese, ¿no? Porque en inglés es Throne of the Drain. Saldrán del formato las cuatro colecciones más antiguas, es decir, Ixalan, Rivales de Ixalan, Dominaria y M19. Saldrán del formato estándar, que es el formato habitual, típico y competitivo actualmente de Magic Arena. No os preocupéis tanto por este tema. El tema de la rotación está volviendo loquísimos a todos, lo sé, pero no os preocupéis demasiado porque cuando ocurra esto, van a hacer un nuevo formato en Magic Arena que se va a llamar Historic, en el cual se podrán jugar cartas de cualquier colección. O sea, es decir, estas cartas que rotan fuera de estándar no las vais a perder para siempre. Simplemente no serán legales en el formato estándar, que solamente se juega con las colecciones más recientes, pero será legal en el formato Historic, que será el formato que incluya todas las colecciones, ¿no? La cuestión es, ¿hasta qué punto ese formato se va a jugar? ¿Hasta qué punto va a ser competitivo? Etcétera, etcétera. Esas preguntas no las... no conocemos la respuesta de esas preguntas a día de hoy, solamente el tiempo nos dará la respuesta. Bueno, vamos a hablar de la baraja de Luis Gasco y lo que hace, pues simplemente es montar una baraja de tokens celestia, es decir, verde-blanca, pero se nota que le faltan muchas cartas y que está empezando, pero eso me gusta. Me gusta porque es la situación de la mayoría de los jugadores de Magic y en particular de Magic Arena. Os bajáis el juego e intentáis montar una baraja con lo que el juego más o menos os regala. Algunos meterán algo de dinero, otros no meterán nada de dinero, pero la idea es, con lo mínimo posible, ¿qué podríamos hacer? Y como decía, a partir de hoy, a partir de ahora, ya todos los mazos, todos los vídeos que traiga el canal van a ser pensando en esa rotación. Van a ser pensando, venga, ya no voy a meter cartas que sean de las colecciones que salen fuera de estándar, porque no van a valer para estándar en la temporada que viene, en unas semanas todo esto ya no valdrá para nada. Así que, a partir de todo lo que hagamos en el canal, hasta que llegue el fatídico día de la rotación, va a ser pensando precisamente en esa rotación, ¿no? En cómo van a quedar los mazos tras la rotación. Así que, bueno, no voy a hacer un detalle en profundidad de la baraja de Luis Gasco, porque como podéis ver, pues bueno, llevo como muchas copias sueltas de muchas cartas. La idea, poner tokens, entonces lleva cartas que ponen tokens. Buena elección, darle al arma me gusta mucho. La Erenel, listo uno, es cierto que pone tokens, pero es muy complicada de activar en esta baraja, porque no lleva demasiadas cartas doradas, y además, tras la rotación, pierde algunas, ¿no? Emara sí, Emara hay que llevarla obligatoriamente. Bueno, llevas aquí, pues... Esta carta no es mala del todo, ahora hablaremos de ella. Esta carta sí que es mala, es cierto que pone tokens, y lo lleva el cachorro feroz por varias razones. Lo lleva para la campeonada de los bosques, que cada vez que pones un token, le pones un contador más uno más uno. Maestro ensamblador me gusta mucho, de hecho esta carta no la había tenido muy en cuenta, pero es muy buena opción, ahora hablaremos también de ella. El campeón de la vez en cambio es demasiado lento. Pagar cinco por poner uno a uno, y dices, no, pero es que cuando ataco giro las criaturas y le doy más uno a uno, ¿y para qué las giras? ¿Por qué no atacas con ellas? Es decir, esta criatura es buena en limitado, pero para construido, para estándar, es demasiado floja. La quitaremos después, ¿vale? Hay algunas cartas de ese estilo que ponen tokens, pero yo creo que no pasa en el corte de estándar. Esto sí me gusta, me gusta la idea de los lobos, y por eso os decía antes que teníamos que comentar que va a llevar tolsimir, que se aprovecha de los lobos. Entonces, me gusta mucho la idea de meter en Celestia Tokens el emboscador de manada nocturna, y vamos a hacer, ahora cuando os proponga mi versión definitiva basándome un poco en la baraja de Luis, vamos a proponer un poquito mazo de lobos, ¿vale? Va a estar chulo. O sea, temático de lobos, medio temático de lobos, pero de tokens y Celestia, ¿no? Un poquito, o sea, además de adaptarme a la rotación, voy a adaptarme también a la baraja que él me ha mandado, por lo que yo intuyo a él le gusta este lobo, lógicamente, porque lleva varios lobos. Pues lleva el cachorro feroz, lleva el emboscador, y lleva, como decía, el tolsimir, que se aprovecha de la silencia con los lobos, ¿no? Así que va a ser una baraja de tokens y de lobos, pero se nos va a caer de la baraja la heroína del distrito 1, porque, claro, si os dais cuenta, la mayoría de los lobos son monocolores, ¿vale? O sea, sobre todo el emboscador, que es la carta principal, ¿no? Entonces, la heroína, no le vamos a sacar partido a la heroína, es mucho mejor una hemara. ¿Dónde está la hemara? Aquí. Es mucho mejor conseguir esas tres hemaras, al menos tres o cuatro hemaras, yo creo que vamos a llevar tres, que eso. El vínculo lupino, si pone lobos, y hace que el tolsimir mole más, y tiene sinergia con el emboscador de mala nocturna, pero es que esta carta es muy mala, es muy floja, así que la quitaremos. Pero yo os digo, no estoy criticando el mazo, solamente estoy viendo lo que lleva, que lo que lleva seguramente son las cartas que le han salido de los sobres, pues las ha metido y ido construyendo la braja. ¿Se nota mucho? ¿Sabéis dónde se nota mucho eso? Aquí hay cartas ya demasiado caras que no vamos a jugar. La marcha de las multitudes sí que mora, la jugaremos. Pero ¿sabéis dónde se nota que a alguien le faltan las cartas? En las tierras. ¿Veis que tienes? 12 tennuras, 12 bosques. O sea, lógicamente es una braja a la cual le faltan las tierras que son raras, ¿no? Y además, varias de ellas rotan, ¿no? Así que este es el listado que nos proponen los rasgos, de todas maneras, en la descripción del vídeo dejaré este listado, aunque lo tenéis también en mi cuenta de Ether Hub, tenéis este listado, de Celestia Tokens. Y os dejaré también el listado de la baraja retocada. Vamos a hacer una cosa. Hoy, en lugar de jugar con la versión sin terminar, vale, la versión a medias... Esta carta es muy mala. Esta carta es exclusiva de Magic Arena, por cierto. No ha salido en Magic Físico. Bueno, en lugar de jugar con esta versión, que ya vemos que le faltan cosas y queremos mejorarla, vamos a ir directamente a la versión que yo he creado, que basándome en la versión de Luis, un poco mejorada, un poco a lo que debería aspirar el mazo. Y por cierto, voy a hablar de lo primero de las tierras. Lo que le falta, el jardín del templo, ¿vale? Le faltan las cuatro copias del jardín del templo, que son de Dremios de Ravnica, no rota, esta carta sí que la quieres. Y problema, la arboleda, pétalo solar, yo la llevo en el mazo, yo no la voy a dejar, pero rota en septiembre, cuando salga la nueva colección. Así que esta tierra muy importante se nos va a ir del mazo. ¿Es una pérdida irrecuperable? Nah, tampoco pasa nada, o sea, es decir, seguro que en el trono del Drain salga alguna tierra buena, verde-blanca, yo estoy casi seguro de que eso va a ocurrir, que va a suplir esta arboleda de pétalo solar. Pensando en una cosa, en M20, en M20, ha salido una serie de tierras que dan maná de dos colores distintos, pero entran en juego giradas. Han salido de los colores opuestos que tienen adivinar uno. Como el verde y el blanco son colores amigos, no ha salido esa tierra con adivinar verde-blanca, pero ha salido en común que cuando entran en juego ganas una vida. Pero entran en juego girada esta carta, ¿podrías suplir la arboleda de pétalo solar? Podrías suplirla, pero es mala. Es mala porque entran en juego girada, y eso no es bueno para el mazo. Así que si hay que sustituir la arboleda de pétalo solar, a día de hoy sería por esta carta, arenas florecientes. Pero tranquilos, esperad al trono del Drain, que estoy seguro de que en el trono del Drain va a salir una tierra de esta combinación de colores, verde-blanca, que va a ser buena, que va a entrar en juego enderezada. Seguramente, o no, o a lo mejor no, a lo mejor sacan las de colores opuestos, como las de M20, que entran en juego giradas con adivinar uno, y las sacan en el trono del Drain, no lo sé, pero vamos, que no os preocupéis que va a haber sustituto para la arboleda de pétalo solar. Os comento mi lista de baraja. Llevo ejecutor de runas de la ley. ¿Por qué? Enos token, es cierto, no tiene asistencia con la baraja, ni es lobo, ni es token, ni nada. Ahora, ¿por qué lo llevo? Lo llevo porque el mazo requiere jugar criaturas al principio de la partida para luego poder convocar hechizos, para tener muchas criaturas en mesa. Sé que no es lo óptimo, pero de las de coste 1, es que hace falta algo de coste barato y el mazo tenía el problema, tras la rotación, pierde algunos de los elementos de coste 1. Es cierto que no llevaba muchos tampoco, pero al no tener el Fodianowar, si hubiese el Fodianowar en el formato, pues metería el Fodianowar, pero no lo hay, así que he decidido meter esto, que al menos es un pequeño remóvalo, una pequeña disrupción para las criaturas del rival. Y lo mismo pasa con el Condesanador. He decidido meter el Condesanador porque hace falta algo de coste 1. Es cierto que no tiene una sinergia directa con el resto del mazo, porque ni es lobo ni es token, pero luego lo vas a poder dopar. Y este en particular gana vidas, así que creo que puede ser interesante para el mazo. Florecimiento en este tipo de mazos funciona muy bien. Al principio de la partida buscas tierras y luego al final de la partida das más dos muertos a todas tus criaturas, que van a ser muchas, y vas a ganar con ello. Y aquí ya vamos a lo que de verdad funciona, ¿vale? O sea, a partir del coste 2 es donde empieza la chicha. Dar la arma. Una gran adquisición que hemos obtenido gracias a M20, así que cuatro copias de ello. He dejado la campeona de los bosques. No me parece que sea la mejor criatura del mundo, pero así mantenemos un poquito el espíritu de la baraja anterior. Y no es mala del todo, ¿vale? Esta carta puede crecer mucho en este mazo en combinación con Dar el Arma, con Hemara o con Marcha de las Multitudes. Así que vamos a meter las cuatro copias. Además, se queda en estándar. Es infrecuente. También en el mazo le he pensado un poco a ver cómo no metemos 400 raras y míticas en el mazo. A ver cómo lo hacemos más comunes y con infrecuentes. Entonces, por eso me ha gustado que se queden. Sin embargo, si te gustan los tokens y quieres un mazo de tokens, hay que conseguirse las Hemaras. Se pueden llevar cuatro, pero el último es tres porque son legendarias y si te salen varias no puedes jugarlas, ¿no? Entonces, por eso, llevar tres es lo óptimo, ¿no? Ejecutor Ejecutado es rara, pero es que es muy buena esta carta. Aparte de ser removal para criaturas, es también por un token. Son dos criaturas en una. Vuelan, además, y luego puedes loparlas. Me parece que es muy buena elección para este mazo, así que Ejecutor Ejecutado yo intentaría conseguir esas copias aunque sea una carta rara de M20. Tribunal del Conclave, pues nada, que más se puede decir un removal súper versátil. En este mazo va a ser prácticamente gratis porque lo vas a poder pagar girando criaturas. Se queda en estándar y solamente es infrecuente, así que perfecto, ¿no? Y el mazo va a ir a por los lobetes. Me parece buena idea el tema de los lobos. Puede ser el camino a seguir para Seresina Tokens. Sinceramente, yo creo que tal como está el formato, Seresina Tokens para el año que viene no va a ser una buena elección, ¿de acuerdo? O sea, yo seguramente mis comodines me los guardaría hasta septiembre hasta ver qué ocurre con el Trono del Drain y en función de cómo sea la colección pues ya elijo el mazo y me gasto los comodines pero me esperaría, ¿vale? Sin embargo, si queréis gastar ya los comodines yo no recomendaría Seresina Tokens. O sea, si os gusta, adelante. O sea, esto es para divertirse. Magic es para divertirse. O sea, no os volváis loquísimos con el tema de ¡Ah, que tengo que ganar todas las partidas! Lo que hay que hacer es divertirse. Eso es lo más importante. Entonces, pero si vais de paro competitivo, Seresina Tokens no parece que vaya a ser una baraja competitiva para el año que viene pero todo esto puede cambiar. Vale, o sea, me puedo estar equivocando totalmente. Solamente a día de hoy no me lo parece. Vale, los cuatro emboscadores son buenísimos. Lo juegas al final del turno del oponente, enderezas, no juegas nada ese turno, atacas con el emboscador o lo que sea y al final del turno pones un Token 3-3. Siempre que tengas el emboscador en mesa es casi siempre, casi siempre, casi siempre mejor no jugar nada y dejar que vaya poniendo tokens. El oponente se va a ver forzado a matarlo y si no lo mata pues va a poner 3-3 todos los turnos y si te lo mata pues todavía así juegas tus cartas, ¿vale? Pero es mejor aguantar. Dices, no, pero es que tengo un Tolsimir en mano lo quiero jugar ya. No, no, deja que este ponga lobos. Suele ser mejor, quiero decir en general eso ya depende de cada situación de partida y tal, pero suele ser mejor. Los dos Tolsimir, siempre que entra un lobo ganas 3 vidas y lucha con otra criatura que controla al oponente. Dos Trostanis que potencia el resto de criaturas y la marcha de las multitudes que pone un montón de tokens también y luego las tierras que decía. En total 22 tierras que deberían ser suficientes para este mazo. Esperemos que en el trono del Drain salga o un elfo de Janowar o ave del paraíso pero que salga alguna criatura de coste 1 que dé maná y entonces podríamos sustituir el ejecutor de números de la ley o el alpón de sanador cualquiera de las dos o incluso la floración florecimiento por esa criatura que dé maná. Así que este es el listado que propongo. Sé que no es muy bueno, sé que no es óptimo pero que a día de hoy pensando en no llevar demasiadas raras ni demasiadas míticas pensando en la rotación de septiembre y pensando en una baraja de Celestia Tokens inspirada en la versión de Luis Gasco es lo que yo propongo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a echarnos una partidita no la vamos a jugar en Ranked últimamente estoy jugando casi todas las partidas en Ranked incluso para el canal pero esta partida en particular no porque la baraja el mazo es absolutamente subóptimo ahora mismo porque lo he construido sin cartas de Ixalan ni rivales de Ixalan ni Dominaria ni M19 por tanto está el mazo en una desventaja muy grande con el resto. Espero que Magic Arena lo note y nos enfrente a barajas más pausaditas más casual más como la nuestra y que no nos enfrente a un Tier 1 que no nos enfrente a una Avant Ramp o algo por el estilo porque eso da un poquito de pena y vuelvo a criticarlo de siempre a veces parece más fácil ganar en Ranked que ganar en partida amistosa en este juego. Bueno, esto ponente a hecho en Mulligan tenemos una mano bastante interesante esto si nos la vamos a quedar esperemos que no haga más Mulligan a ver si podemos por una partida más o menos normal obviamente teniendo salida de coste 1 y de coste 2 vamos con ello y ya jugaremos la floración más adelante si es que la jugamos para el final no acaba mereciendo la pena jugarla de momento sabemos que jugamos contra una Gruul pero es posible que hagamos un tercer color sigue siendo Gruul antes de nada voy a atacar vale es posible que merezca la pena jugar un segundo al Condesanador contra la combinación de colores que hemos visto porque son doradores vamos a jugar esta tierra que da mana de cualquier color y vamos a buscarnos un bosque más me lo podría haber guardado en mano porque tenemos tierras de sobra para más adelante el más 2 más 2 pero eso es muy lejos o sea sexto turno como mínimo entonces como ya tenemos el dopador de Trostani la dopación de Trostani el oponente pues lleva un mazo muy casual ¿por qué? se nota que es muy casual porque no ha jugado ni en primer turno ni en segundo turno tenéis que pensar mucho en vuestra curva de mana tenéis que pensar que no gastar todo el mana todos los turnos es estar desperdiciando recursos no tienes por qué jugar criatura o en tu turno todo pero si no tienes algo que dices no al final del turno del oponente hago algo ¿vale? yo voy a hacer algo wow eso ya empiezan a cambiar las cosas voy a dejar que decida si le mete prisa o contador más uno más uno le mete prisa vale esto es un reloj muy rápido para nuestro mazo afortunadamente como os dije antes seguramente estas vidillas que ganemos con criaturas voladoras nos ayuden y como decía él ha tardado es cuarto turno en jugar realmente algo que impacte en la mesa ¿no? porque esto no tenía no ha hecho nada básicamente lo juega en el tercer turno eso no es bueno ha estado perdiendo mana a los dos primeros turnos nosotros no aquí perdemos un mana joder pero porque no siempre se puede tener absolutamente todo ¿no? ojalá fijaos que bueno es esto contra su campeón de la hoja de acero ¿no? y yo lo he dejado atacar y después al final de su turno he jugado el dar al arma con su criatura ya gigada a lo mejor él no habría atacado si supiese que íbamos a jugar un dar al arma esto es muy bueno contra él y me vuelvo a esperar al final de su turno para tirar el dar al arma para que no tenga información pero como digo tienes que intentar todos los turnos gastar todo tu mana esto es elfo no es dinosaurio vale es que vale esta partida a ver es justo lo que quería jugar contra un mazo subóptimo como el suyo porque tampoco nuestro mazo es perfecto entonces es una lucha justa bueno tampoco muy justa su mazo es bastante peor que el nuestro sinceramente vale entonces yo creo que ahora merece la pena meter el trostani porque tenemos un ataque muy fuerte atacamos con todo topa a todo y pone dos tokens 2-2 con vínculo imitada además y ya el siguiente turno si acaso si el he vuelto a ponerme los emoticonos por cierto si ya si acaso pues le giraríamos la criatura que pudiese jugar o lo que sea tenía un mazo bastante sultino como digo porque ha perdido el tiempo tenéis que pensar mucho en la curva de mana por eso cuando os comenté mostrar otra partida más cuando os comenté el mazo al principio os dije es que tengo que llevar esos costes 1 porque tengo que llevar esos costes 1 porque tengo que llevar al condesonador porque tengo que llevar al condesonador y ejecutor de lunas de la ley para no perder los primeros turnos sin hacer nada vale entonces todos los mazos tienen que pensar en perder la menor cantidad posible de mana cada uno de los turnos que jueguen en la partida ya seas de control ya seas de combo ya seas de criaturas vale está bien nos la podemos quedar que opináis si no vale ahora nuestro poniente no ha hecho mulligan así que vamos a estar más en igualdad de condiciones la partida anterior veis esto se nota es un mazo subóptimo como el nuestro porque lleva una tierra que es común que entra en juego girada etc etc vamos a intentar evitar perder vidas por eso salgo con la llanura y con el ejecutor de lunas de la ley y como tenemos primer turno segundo turno y fijaos que tercer turno más chulo tenemos porque podemos hacer floración en nuestro turno y al final de ese turno dar el arma y esto sube a 4-4 aunque seguramente el dar el arma lo hagamos en nuestro turno para que darle más 2-2 y atacar ¿no? guay una tierra que entra interesada normalmente os digo que juguéis las cartas siempre después de atacar para no darle información al rival antes de atacar pero como él estaba girado daba igual ¿vale? muchas veces se hace así cuando el otro está girado para más que nada para ahorrar clics ¿veis lo que os decía? ahora sí me compensa el dar el arma voy a atacar primero vale y si él no hace nada ¿veis? él no ha hecho nada entonces puedo mirar el arma porque si por ejemplo yo ataco y él le tira un menos 2-2 a este bicho con la intención de matarlo entonces en respuesta pongo los tokens le doy más 2-2 y no se muere ¿sabéis? por eso lo que decía antes me ha contrarrestado la afloración mal counter porque al fin y al cabo esto lo iba a cambiar por una tierra entonces que me contrareste eso pues me da un poco igual ¿no? así es la vida la vida es dura monigotes la vida es dura monigotes su mazo es malo pero le lleva a ritual de la jinn que nos cruje ¿no? como se suele decir a ver si robamos tierra si robamos tierra y clavamos un trostani ojo como no robemos tierra y nos quedemos con 3 hechizos así de caros en mano nos acaba ganando pero es una partida justa ¿vale? uff esto me va a doler nada no hemos robado tierra pero tenemos tribunal del conclave a esa narset no vamos a dejarle robar más cartas la verdad es que la narset contra nosotros no es que sea especialmente buena vale me parece justo me parece justo porque su mazo se nota que es bastante uy un counter se nota que su mazo es bastante malo nos va a quitar el trostani supongo si luego no es que la marcha de las multitudes la podemos jugar cuando queramos a la velocidad instantánea para evitar su counter pero se nos complica la cosa nos va a ganar llevo una baraja una dimir de control es que la dimir wow wow ahora sí que hemos perdido la dimir de control en budget y encima ya lleva míticas y todo es muy barata y es bastante efectiva es una una baraja si os gusta el control que yo os recomendaría para comenzar en el juego esta partida está perdida solo la Liliana si me hubiese guardado este tribunal del conclave para algo así como una Liliana vale sabe que tenemos la marcha de las hemos perdido es que es una ventaja de cartas tan bestia y no conceda sigue jugando no quiero perder 10 minutos de mi vídeo viendo como el oponente nos humilla tenemos 2 y 3 5 y unos 6 así que es una marcha de multitudes de 3 de momento no es muy grande pero a ver si toppequeamos un tribunal del conclave y podemos quitarnos esa Liliana del medio podríamos llegar a remontar pero fijaos que está muy cerca de hacer el menos 9 y ganarnos vale hasta luego bye bye crocodile vale esto os acabo o sea no si que nos remontábamos eso ni de goma de hecho además ya subía la Liliana al menos 9 y nos ganaba con ello han hecho una partida ya más ha sido una partida justa nos ha ganado justamente porque una baraja es su óptima es cierto que tenía una mítica pero le faltaban muchas cosas las tierras para empezar y nuestro mazo ya digo nuestro mazo lleva mítica se lleva rara se lleva de todo o sea que no tenemos derecho a quejarnos en ningún sentido esta mano está súper chula súper chula porque tenemos lo que os digo siempre de la curva de mana y además esto va a empezar a poner tokens si no nos lo matan seguro que según lo juego me hacen montaña choque ya veréis montaña choque vale no hay montañas ni choques es raro que la haya jugado esto seguro que nos estamos enfrentando a una Simic Flash así que voy a atacar aunque no va a hacer nada es probable que que sea una Simic Flash y que juegue un octar ahora al final del turno o algo así no no habéis visto que me ha cambiado la carta últimamente el juego me hace mucho eso voy a seleccionar una carta pincho y me ha cambiado la carta por otra esto es muy bueno porque entre que va a poder atacar libremente veis ya está esto verde azul con criaturas con destello o sea con Flash Simic Flash no sé yo como va a ser este Pairing de bueno o de malo ¿sabéis lo que más me preocupa? lo que más me preocupa es que nos haga una ¿cómo se llama? una Embauca de la Triton y nos mate la Hemara así que no voy a atacar con el Ejecutor de Dunas de la Ley voy a atacar solo con la Hemara aunque supongo que me la habría girado antes vale perfecto ponemos ya esto ya empieza a pintar bien porque hemos conseguido hemos conseguido sobrepasar el primer posible lío que nos puede hacer ese mazo que es el Ejecutor de Runas digo el Embauca de la Triton y ya que estamos venga vamos a jugar todo vamos a buscar terracillas las quitamos del mazo también he pensado una cosa cuantas más tierras saques del mazo ahora menos tierras vas a robar después este mazo necesita más verde que blanco así que voy a buscar bosques pero vamos ya tenemos las tierras que necesitamos igualmente ajá pues la tenía eh o sea que hemos acertado jugando tan precavidos esto es una lástima porque yo quería o sea en el fondo tampoco es tan grave vale pero yo lo que quería era en su turno girarle el bicho que pudiese jugar para que no nos pudiese bloquear a la Hemara pero vamos tampoco os preocupéis que ya digo no es tan grave ¿sabéis cuál es el problema? es que hay muchos problemas aquí se lo voy a girar no es lo óptimo pero se lo voy a girar vamos a seguir atacando vamos a seguir poniendo tokens hay muchos problemas aquí sí el problema es que haciendo esta jugada es cierto que seguimos metiendo presión mira tenemos segunda en bauco de Ardithon pero el problema a ver si puedo bloquear el token o a la Hemara a la Hemara me estaba teniendo algo de este estilo y estaba pensando bueno tenemos una segunda Hemara así que nos ha venido de lujo pero es que tenía tres tierras enderezadas y digo es que si juego si intento jugar algo lo va a contrarrestar voy a atacar primero a ver qué hace al final yo creo que hemos acertado vale si juego el Trostani lo va a contrarrestar 100% seguro ¿sabéis qué pasa? tiene ya cuatro de mana es posible que nos juegue el Lobo y si nos juega el Lobo estamos bastante fuera voy a atacar y voy a jugar luego el Trostani o sea excepto con el Ejecutor de una Salaire que muere fácil si me quiere intercambiar la Hemara me vale nos ha servido para poner ya un par de tokens hemos salido ganando con esta jugada lo que quiero es que de alguna manera él se gire o se vea forzado a girarse o algo por el estilo vale guay entonces ahora es cuando tengo que decidir es que hagamos lo que hagamos él va a obtener ventaja vale o juega el Marinero o se activa la habilidad del Marinero de Ravacarta o nos juega el Lobo o nos juega la Mística Crestada y nos contrarresta el Trostani es que todas las jugadas ahora mismo que podamos hacer son malas todas las opciones son malas va a tener un counter 100% seguro y si no va a robar no sé qué hacer está complicado y además puedo jugar esto y dejarme un mana libre para girar lo que juegue después él vamos a hacer eso vamos a ver qué es lo que hace vamos a ver qué counter nos tira o qué juega supongo que juega luego ya el Lobo ¿no? el caso es que estamos bastante mal es decir vale al menos le hemos forzado el counter y entonces ya nos roba carta con el Marinero y parece que no tenía el Lobo si hubiese tenido el Lobo yo habría dejado entrar el Trimadeo con clave a esto la verdad es que este counter no ha sido muy bueno salvo que tenga otros 2 o 3 counters más en mano que podría ser bien esto ya empieza a pintar mejor no he jugado el Trostani porque quiero forzarle a que él haga algo se gire vale este Trostani va a ser contrarrestado casi seguro pero voy a seguir la misma filosofía de antes le obligo a girarse es lo único que se decía la Mística Airstada sí que te cruje porque te contrarresta el bicho y además te pone un 3-2 en mesa pero bueno qué le vamos a hacer no podíamos hacer mucho más al respecto al menos lo podemos girar tenemos que robar otra amenaza ahora tenemos que robar una Marcha de las Multitudes o algo la Marcha de las Multitudes nos habría venido genial porque la podemos jugar a velocidad instantánea entonces en respuesta a que él se gire se la podemos clavar ya no voy a jugar más tierras que piense que tenemos algo y voy a seguir sin atacar con el Ejecutor de Unas de la Ley para poder seguir girando amenazas si al final conseguimos ganar esta partida el Sumazo es un Tier 1 absoluto es un Mazo mucho mejor que el nuestro si conseguimos ganar esta partida va a ser casi un gran le hemos conseguido bajar a 6 no está nada mal Un Salmon pues vale no puedo hacer nada me lo subo a la mano y roba carta vale al final de turno vamos a tirar el Darlarma a ver si lo deja pasar yo creo que si lo dejará pasar está guay que la Series de Tokens tenga la opción de jugar hechizos a bloqueo instantáneo como la marcha de las multitudes y el Darlarma son hechizos muy buenos vale voy a jugar esto como Cebo a ver si lo contraré esta y luego tiramos esto el más 2 más 2 esparcir la esencia que creéis tendrá otro counter es que yo creo que si ataco ahora venga vamos a forzarlo vamos a ver si lo tiene o no lo tiene si esto entra hemos ganado y si no entra al menos se gira y podemos atacar con todo y dejarle a a 2 de vida o a 1 vamos a ver que tiene a ver o sea hemos ganado no me lo puedo creer le hemos vaciado de counters y al final le hemos ganado en el florecimiento veis la floración en el florecimiento no parece una carta muy buena pero al principio de la partida te busca tierras que vas a necesitar porque no lleva muchas lleva 22 tierras el mazo y además vacía el mazo y luego vas a robar menos tierras el resto de la partida y luego al final de la partida ese más 2 más 2 te puede agradar una victoria inesperada como esta le hemos pillado sin counters a lo mejor tenía el lobo incluso pero dice es que aunque tenga el lobo me pasan 3 son 6 justo me muero no lo hemos llegado a ver desgraciadamente no lo ha jugado pero ha estado guay me lo he pasado super bien ya veis el mazo no es super caro es un mazo divertido y es un mazo que no es malo del todo ahora mismo yo creo que no va a ser competitivo para la temporada que viene pero quien sabe a lo mejor el trono del rey se llena de tokens tiene posibilidades por la temática por la ambientación y se convierte en un mazo realmente bueno así que nada si queréis disfrutar algo y divertido algo divertido prueba del mazo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego